Tenemos al otro lado a don José Luis Corcuera. Buenas noches, don José Luis. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Pues estoy bien, estoy bien. Muchas gracias. Nos alegramos mucho. Don José Luis, ¿usted cree en la palabra de Pedro Sánchez cuando dice que no va a haber un referéndum de autodeterminación en Cataluña, como ha dicho en el Congreso de Diputados? Bueno, sus oyentes saben que a mí no me sorprende absolutamente nada el señor Pedro Sánchez. Nada, absolutamente nada. Quizá en esta ocasión me ha sorprendido la magnanimidad con la que nos ha tratado aquellos que consideramos un tremendo error el haber procedido a esa medida de gracia con un informe absolutamente negativo del tribunal sentenciador. Pero el hecho de que Pedro Sánchez se comprometiera ante todos los españoles a no dar indultos, lo que me sorprende además, o más que Sánchez, es toda la cohorte de opinadores, gente intelectuales, que asimismo se definen intelectuales, lo cual quiere decir que no lo son, todos estos que cuando Pedro Sánchez dijo que no iba a dar esos indultos, no le dijeron absolutamente nada, y cuando los ha dado, todos se han puesto en fila a aplaudirle y a meterse con quienes como nosotros pensamos y seguimos pensando que eso es un error. Mire, yo creo que no es posible la pretensión de los independentistas, lo cual no quiere decir que lo seguirán intentando, porque lo llevan intentando desde su nacimiento. Si me permite, le leo lo que dijo en las Cortes el 23 de mayo de 1932 Ortega y Gasset. El problema catalán es un problema que no puede resolverse. Ha existido antes de la unidad peninsular y seguirá siendo mientras España subsista, por lo que solo puede conllevarse. No presentéis vuestro afán en términos de soberanía, sino de autonomía, porque entonces no nos entenderemos. Bien, pues, esto que dijo Azaña, y que a mí me parece absolutamente actual, aunque está dicho en 1932, ha servido, entre otras cosas, para que esos pretendidos analistas de la política con mayúsculas hicieran un artículo en el país hace unos días donde decían Azaña y Ortega indultarían a los sediciosos. Hace falta tener cara dura, porque para que sus oyentes y televidentes estén al corriente, al corriente, si me permite, también voy a leer un párrafo de la velada de Benicarlo de 1939, escrita por el presidente de la República, Manuel Azaña. Decía Azaña, mientras dicen privadamente que las cuestiones catalanistas han pasado a segundo término, que ahora nadie piensa en extremar el catalanismo, la generalidad asalta servicios y secuestra funciones del Estado, encaminándose a una separación de hechos. En el fondo, es provincialismo fatuo, ignorancia, frivolidad de la mente española, sin excluir, en ciertos casos, doblez, codicia, deslealtad, cobarde altanería delante del Estado inerme, inconsciencia y traición. Me quedo con este último término, traición, porque siempre han sido unos traidores, ya sea a la República, ya sea a la monarquía parlamentaria. Si usted recuerda, y sus oyentes recuerdan, Esquerra Republicana de Cataluña, ahora que Pedro, el magnánimo, dice que hay que ir al espíritu de la Constitución, al entendimiento, pues habrá que recordar que Esquerra Republicana de Cataluña votó y hizo campaña en contra de la Constitución, hizo campaña en contra del Estatuto de Cataluña, hizo campaña en contra de aquel engendro que generó Rodríguez Zapatero de Estatuto, que también estuvo en contra. Y por último, que cuando dicen que persiguen la amnistía y la autodeterminación, que nadie se equivoque, es eso lo que efectivamente persiguen. Y el magnánimo, que no copie a Alfonso V de Aragón, que por cierto, era también conde de Barcelona, allí por mil cuatrocientos y pico, porque a ese sí que le llamaban el magnánimo, pero este no merece tal nombre. En todo caso, lo que nos ha metido y lo que nos está metiendo es en un bucle peligrosísimo en temas territoriales y de competencias de las distintas autonomías que o los españoles somos capaces de frenarle o nos llevará a una situación, a un callejón estrecho y sin salida que decía alguien que fue secretario general del Partido Socialista.